Hace varios años nació una versión diferente de GTA pero exclusiva para dispositivos móviles como consolas portátiles, iPods y teléfonos celulares. Esta versión estaba bien adaptada a estos dispositivos pero al ser un GTA diferente a lo que estamos acostumbrados no fue un exitazo y ahora pocos afortunados conocemos este GTA. Te estoy hablando del GTA Chinatown Wars, un juegazo pero que a simple vista puedes ignorarlo. Así que quédate para que veas lo bueno que es este juego, no te preocupes no habrán spoilers así que puedes ver este vídeo con confianza. Un dato curioso es que para su época recibió el premio al mejor juego de mano, esto quiere decir que está muy bien optimizado para jugar con dispositivos táctiles o consolas portátiles y es cierto, más adelante en este vídeo te darás cuenta por qué le dieron este premio. Hay tanto de qué hablar sobre este juego que no sé por dónde empezar, trataré de resumirlo y hablarte de las cosas importantes para que no te aburras carnal. Empecemos por los gráficos, pues se mira muy bien para su época, el juego tiene vista cenital así que todo se verá desde arriba, los personajes y los vehículos tienen ese estilo cartoon con relieve de pincel que hace que se miren como si estuvieras viendo una historieta o un cómic. De igual forma los diálogos son textuales y se miran como si leyeras un cómic. La jugabilidad para mí es lo mejor de todo en este juego, está muy bien adaptado pero eso te lo mostraré después, ahorita te hablaré de la historia. La historia de este juego se desarrolla en una ciudad ficticia llamada Liberty City. Esta ciudad está basada en Nueva York y tiene cuatro distritos que los irás conociendo a medida vayas jugando. Eres un chico extranjero de la ciudad de Hong Kong que será reclutado por una de las bandas de la ciudad. En total tendrás unas 20 horas de juego y unas 70 misiones principales más las secundarias, así que tendrás para un buen rato. En Chinatown Wars no hay voces, toda la historia la conocerás a través de textos que en lo personal está muy bien ya que se siente ese toque de cómic. Como en cualquier GTA nuestro objetivo es ir haciendo misiones, al terminarlas iremos desbloqueando más misiones y personajes con quienes hablar. Hay misiones secundarias, misiones principales, puedes robar autos, golpear personas, en fin, todo lo que puedas hacer en un GTA. Pero este tiene cosas que me han gustado mucho que te las voy a mencionar ahora. Algo que me fascinó bastante es la jugabilidad con la pantalla táctil, ya que hay minijuegos donde requieren movimientos que sólo podemos hacer con nuestros dedos tocando la pantalla. Por ejemplo, hay una misión donde tienes que armar un rifle y eso lo haces con la pantalla táctil y se siente genial. Otra cosa que puedes hacer es crear motolops, que son botellas que llenas con gasolina, les colocas un trapo y listo. Todo eso lo haces con tus dedos y se siente genial. O con el lápiz si tienes un DS. Puedes abrir cerraduras de vehículos, en fin, puedes hacer muchas cosas sólo con tus dedos y la pantalla táctil. Otra cosa que me gustó del juego es que hay muchos vehículos. Hay autos deportivos, autos clásicos, hay motos, yates y lanchas. Está bastante completo. Puedes hacerte tatuajes, vender truques, para hacer crecer tu dinero y muchas cosas más. No es repetitivo, hay misiones bien originales. La historia está bien, se siente que le metieron ganas a este juego. Si tienes una consola portátil o un teléfono, no dudes jugar este juego, sé que te va a gustar. Y si ya lo has jugado, comenta en los comentarios qué te ha parecido. Y bueno, eso es todo. Te invito a ver mis demás recomendaciones de juegos. Suscríbete para más. Yo me despido y hasta la próxima.